Bueno, y precisamente si no nos tocó informar la mañana del martes justo del ataque que el señor Arturo Lara de la Cruz, candidato a la presidencia municipal de Amanalco en el Estado de México, había sido víctima de un ataque a balazos en su domicilio. Dimos cuenta incluso de una nota de AP, también de expansión, justo que daba cuenta de esto. La mañana de hace dos días el candidato de Movimiento Ciudadano resultó herido en una pierna cuando sujetos armados abrieron fuego en contra de su domicilio ubicado en las inmediaciones de la comunidad Rincón de Guadalupe y los agresores se dieron a la fuga en la línea telefónica. Está precisamente el candidato a la presidencia de Amanalco, Arturo Lara. Antes que nada, ¿cómo se encuentra, Arturo? Buenos días. Muchísimas gracias, público que nos escucha. Pues muy buenos días a la orden. Buenos días. Antes que nada, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está? Ya un poco mejor, ya estable, fuera de peligro. Bueno, pues ahora sí que gracias a Dios nos permite seguir viviendo, ¿verdad? Pues muchísimas gracias. Lo que supimos es que tenía un disparo en una pierna. Efectivamente, así fue. Fue el día martes en la madrugada. Pues la verdad, sinceramente, me encontraba dormido. Pues un promedio de cuatro y media a cinco de la mañana. En el momento de que, pues a esa hora, pues estás dormido y... En un momento o de otro, pues, pareciera un sueño, ¿no? De que, pues, abres los ojos y, pues, era una ráfaga de, pues, muchísimos disparos. Y, pues, la verdad, pues, en ese momento piensas de lo peor. Y, pues, yo creo que hasta aquí, hasta aquí quedó la vida, ¿no? Entonces, pues, afortunadamente y gracias a Dios, pues, nada más fue una pierna, un rozón. Incluso no me perforó, siempre fue un rozón. Y es que por eso fui al hospital, por esa herida. Bueno, a ver, ¿pero qué fue? ¿Entraron en su casa? ¿Qué pasó, Arturo? Mire, no, no, sinceramente no es que hayan entrado, sino, pues, vivo, lo acabo de decir, vivo en la comunidad de Rufón de Guadalupe, municipio de Amanalco, Estado de México. Y, pues, este... Soy de otra candidato de Movimiento Ciudadano por la presidencia de Amanalco. Y, pues, este... Me imagino yo que, pues, este... Al dejarme ese cartel, pues, quieren que me... Que me renuncie, que me baje de la candidatura. Pero, pues, mire, la verdad, toda esta vida, pues, nunca he tenido problemas con nadie. Siempre he sido una persona de trabajo. El pueblo, la gente, el municipio, los amanalquenses lo saben, que siempre he representado trabajo. Todo el mundo que me conoce, soy de trabajo. No me meto en problemas, no me meto en detalles, no tengo enemigos. Así lo veo, ¿verdad? Hasta el día. Ahí veo que hay gente que, pues, a lo mejor nos quiere hacer daño. No sé por qué motivos. Ni yo mismo me lo explico. Porque, pues, la verdad, todo el tiempo, pues, he sido de trabajo. Ahora, entonces, nada más para aterrizar la idea inicial, Arturo, con la que usted ha empezado. Bueno, entonces, los disparos vienen de afuera, no entran a su casa. Es, digamos, unas ráfagas que son las que disparan en contra de su domicilio. ¿Es así? Sí, mire, este, afortunadamente, este, por lo mismo de lo que se vivió hace tiempo, pues, ahorita por ahí en la casa puse unas cámaras. Y, este, me doy cuenta de que, pues, reviso las cámaras y, pues, este, baja una camioneta, después baja una moto, la moto se para. Y en ese momento que se para, hay una persona que se baja, me deja un cartel ahí y se vuelve a subir a la moto. Y el de la moto empieza a disparar hacia la casa. Y una de esas balas penetra y le pega en una pierna. Sí, pues, la verdad, no fueron tres, cuatro, cinco balas, sino fueron muchísimas. Bueno, pues, a lo que viví, pues, yo digo, pues, creo que fueron más de 30 balas. La verdad, en ese momento, pues, la casa, pues, vidrios, paredes, entraban. Entonces, la verdad, es un milagro que estoy vivo. Y una de esas balas es la que me toca en la pierna. Por las imágenes que vemos, usted vive en la parte alta del edificio, digamos, la casa, su casa es el primer piso, digamos, de ese edificio. Efectivamente, sí, efectivamente es en el segundo piso. En la parte de abajo, pues, son unos locales que hace años tenía un pequeño negocio, pero, pues, ahorita está todo vacío. Y, este, duermo en la parte de arriba y, pues, ahí ya es a donde llenan de ráfaga. ¿Y por qué cree, por qué cree, Arturo, que no, que no dieron, digamos, más en el blanco? Porque imagino que todos, como dice bien, fueron ráfagas y usted estaba aquí por la posición, solamente fue el rozón. ¿Cuál es la lógica que usted deduce, pues? Pues, mira, la verdad, pues, me agarraron acostado, ¿no? Entonces, en ese momento yo despierto y, pues, este, veo cómo se escucha y cómo los vidrios se tronaban en ese instante. Créeme que incluso, pues, yo, en ese momento yo sentía o pensaba que hasta incluso habían entrado al domicilio, ¿no? Pero, pues, lo único que me preocupó, pues, fue la familia, este, mis hijas, este, pero, pues, dije, pues, ni modo, ¿no? Yo creo que nada más lo único que pensé en ese instante, pues, ahora sí que lo que Dios diga y pensé en Dios. Y dije, bueno, si hasta aquí es el momento de que me permitió vivir, pues, ni modo, ¿no? Pero, pues, es algo feo que jamás lo había vivido, jamás lo había sentido porque le decía días, este, minutos atrás que, pues, pues, nunca, nunca me he metido con nadie, no he tenido problemas, nunca he tenido detalles con gente de mi mismo municipio, nadie. Entonces, para mí es algo nuevo, para mí es algo así como que, pues, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, no sé. Yo lo único que, pues, que quiero es que si en su momento, pues, hay otras personas que a lo mejor tienen intereses, pues, las campañas son para que se juegue limpio, para que de igual manera, yo creo que la ciudadanía, la gente debe de ver, debe de hacer conciencia por quién, a quién apoyar, por la persona. Y, mire, pues, a lo mejor días pasados nosotros no hicimos una encuesta. Yo, la verdad, desconozco quién haya hecho esa encuesta. Me imagino que son de algunos de los otros partidos. Y se hizo esa encuesta y, pues, ahí también se dieron cuenta de que, pues, la preferencia es hacer a su servidor porque, pues, la gente me conoce y no me da pena decirlo. Bueno, la gente del municipio saben que he sido una persona de trabajo, de hecho, incluso, y no me da pena decirlo, fui ceriguillo en una tienda comercial, guagua. Sí, sí, sí. Trabajé de chofer, he sido administrador. Ahora, Arturo, perdón, ¿sigue en la campaña? ¿Va a dejar la candidatura? ¿Se va a replegar? ¿Qué ha pensado? Mire, pues, la verdad, voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir, efectivamente, porque creo que el pueblo, el municipio, pues, requiere un cambio, un cambio verdadero. Lo único que le pido a Dios y al pueblo que nos den la oportunidad para poderles demostrar que queremos hacer las cosas y trabajar, trabajar, no palabras. Entonces, sigue, sigue. Sí, hasta el día de hoy sigo. ¿Qué apoyo le ha dado la dirigencia estatal, la dirigencia nacional del Movimiento Ciudadano? Pues, sí, me han brindado el apoyo. Me han brindado el apoyo. ¿Tiene seguridad, Arturo? Efectivamente, ahorita que llegué al hospital, llegaron ahí a ofrecerme, pues, la protección y, pues, lógico que, pues, con esto que acabo de pasar, lo acepto. ¿Protección por parte de la Autoridad del Estado de México? Sí, por parte del Estado de México. Pues, suerte, suerte y muchas gracias por esta información y por estas palabras. Gracias, Arturo Lara. No, gracias a ustedes, Ciro Gómez, y allí a nuestro amigo Manuel, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Y, créanme, pues, de igual manera estoy a sus órdenes. Gracias. Le agradezco muchísimo que tengan un bonito día. Gracias, Arturo Lara, candidato a la presencia municipal de Amanalco en el Estado de México, agredido, de forma a disparar a su casa. ¿Entro de homicidio, pues, sí? El martes.